Música Bien bien, un partido de fútbol de la Copa Perú Terminó en pelea en Lambayeque Los jugadores del equipo que perdió este encuentro Golpearon al árbitro Y esto originó que los futbolistas y también los hinchas de ambos equipos Se enfrentaran a golpes en medio del campo de juego La cancha de fútbol fue nuevamente el escenario de una pelea Esta vez ocurrió al culminar el partido Entre los equipos Molinos El Pirata Y Racing Club de Huamachuco Que se desarrolló en la ciudad de Olmos En la región Lambayeque El equipo local venció 3 a 0 Sin embargo no le alcanzó para darle vuelta A los 4 goles recibidos en el partido de ida Dos jugadores iniciaron la pelea A la que se sumaron los demás integrantes de ambos equipos Que se propinaron puñetes y patadas El asistente técnico de Racing Club Johnny Villalobos Terminó con una herida en la cabeza Y fue llevado a un centro médico El equipo visitante Clasificó a los octavos de final de la Copa Perú Sin embargo Aún se desconocen las sanciones Que podrían recibir ambas encuadras ¡Suscríbete al canal!